¡Vamos! ¡Arriba, vamos! Volvemos, volvemos, volvemos ¡Vale, vale, vale, dale! ¡Vale,ometersco, cambie! ¡¿Cuándo tu va? ¡Cambie, cambie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atenso, atento! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, dale! ¡Fuerte los pases! ¡Mano, mano! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, todavía está! 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 ¡Bien, todavía está!